Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día precioso, ahí te van mis mejores vibras para ti, para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Como puedes ver por el título del video, por fin se nos hizo salir. Hace un buen rato que no hacemos un vlog de compras, de ir a ver qué hay, y menos de navidad, el año pasado creo que no lo saltamos, pero este año sí llegó. De hecho, esta vez era diferente, no va a ser como que tú digas, ay hola, ven conmigo. Son dos días diferentes a los que fui, uno fui al centro y el otro fui a Fantasías Miguel, más cerca de mi casa. Y en las dos ocasiones no tenía planeado grabar, pero como vi tantas cosas tan bonitas, la verdad es que ya al final dije, va, ahorita, como salga. Vamos a grabar, después hago voz en off, ¿cuál es el problema? ¿Qué sí hace, Mary? Como puedes ver aquí de fondo, tengo mi árbol de navidad. ¿Qué? Ya empecé yo una serie en mis redes sociales, las otras. Allá podrás encontrar el proceso y de que cómo le he hecho y así. Y obviamente aquí también va a haber video en YouTube, obvio. Como hice este árbol inspirado en Taylor Swift. Y al final esto que te estoy diciendo va de la mano porque estas saliditas fueron también para comprar cosas, para poder realizar esto. Y en realidad no compré casi nada porque, seamos honestos, no necesitaba nada, solamente iba yo a respirar magia navideña y punto. Y ya. Pero, yo sabía que te iba a gustar ver lo que yo vi. Uh, bastante aire. Y lo que estás viendo no está completo para nada, todavía le falta que si la abuela disco que compré ya en internet. Y varia cosilla, varia sorpresa, pero espero que te guste toda esta temporada navideña. De hecho, no sé si podrás ver. Yo ya estoy preparadísima, pero hasta con los regalos. Y dirás, ¿qué es eso de ahí, Melissa? ¿Qué es eso de ahí, Melissa? Me encanta el chisme, me encanta. Sí, de por sí me encanta ver a dónde vas a comprar, disque comprar cosas. Obviamente me gusta el chisme de que cae en esas cajitas, pues te voy a platicar. Lo que tengo ahí son los regalos de este año para mis seres queridos. Y a mí me encanta regalar fragancias. Y estas de aquí son de Dosier. Ya te he platicado de Dosier un montón de veces. A mí me encanta esa marca porque son esencias inspiradas en marcas de super lujo a una fracción del precio. Gracias a Dosier he tenido la oportunidad de probar fragancias que yo le tenía ganas desde hace un buen tiempo. Como por ejemplo, ya platiqué hablando de Taylor Swift, el Victor & Rolf. Y qué padre poder decir, yo huelo a lo que huele Taylor Swift. Aquí tengo este ejemplo que tengo en mi oficina siempre para cuando estoy de apuro y me quiero salir ya. Esta fragancia es de mis favoritas, es Powdery Orange Flower. Yo siento que ya huele esto muy a mí y de hecho personas ya lo perciben porque tiene una durabilidad súper buena. Y por lo tanto me aseguro de siempre oler súper rico. Además de que una botellita de estas es comodísima traerla en la bolsa. Además de que tiene el cierre magnético que yo ya he platicado que me encanta. Además de que tener tu colección de Dosier se ve súper bonito, el empaque es súper asteric. Y no sabes cuánto me gusta el hecho de poder regalarle a mis seres queridos este perfume. Yo ya le he regalado a mi familia, amigos. Y de hecho ya me preguntaron este, oye este año también me vas a regalar mi perfume. Pues cómo te portaste, vemos. Y si tú también quieres regalar o regalarte a ti también se vale, no sabes qué. Un regalo para ti, para tu persona, para tus chakras es poder oler rico siempre. Puedes aprovechar ahorita todavía los descuentos del buen fin. Te voy a dejar toda la información acá abajo, también cupones, no sé, sorpresillas, sorpresillas. Pues sí, por favor disfruta muchísimo este video. Y ya, vamos a empezar con el primer video navideño oficialmente de este año. Este día fui al centro de la Ciudad de México. Y encontré muchísimas cosas, obviamente. Y algo que me encanta de nada más esta chimenea es que te muestran un montón de ideas, no solamente sus productos. Es muy inspirador venir a ver todo lo que hay. Y además de que está súper barato, las esferas como puedes ver las venden individuales. O sea, por 5 pesos, 10 pesos, no sé, depende también de la calidad. Y ve este globo de bola disco. Amé demasiado. Y pues no sé, o sea, cada tienda es un mundo. Este, por ejemplo, vendían mucho listón. Este, creo que en otras temporadas venden globos y así como cosas para fiestas. Pero te encuentras de todo. Y fui, obviamente, el lado donde venden todo lo de MDF. La verdad es que ya no me da la vida para pintar. Pero, por ejemplo, esta chimenea la pinté el año pasado. Pero mira, encontré, por ejemplo, este tren y algunas otras cosillas como nacimientos. Mucha esfera también que si quieres poner en tu árbol. Grande o chiquita. Estas son grandes, están padrísimas. Ah, y también esto de aquí me encantó. Que es para poner fotos. No sé, o sea, son muchísimas cosas. Nada más que sí es muy de que te consume el tiempo estar pintando. Y además, no sé si tú, como yo, eres de ponerle mucho detalle. La verdad es que sí. Es una actividad bonita, la verdad. La recomiendo. Pero este año decidí hacer otras cosas. También voy a pintar cerámica. Este, y pues la verdad, no sé, consume. Entonces, pues preferí una actividad en vez de la otra. Y ve esto, ve las esferas. También había de Halloween. Esas no las grabé. Pero sí me acuerdo que pues hay muchísima variedad. Ahí ve este carrusel. Estuve muy tentada a llevármelo. Pero pues es que sí es como muy específico, ¿no? Que sí para una mesa de dulces. Y ve este nacimiento de tres pisos. Es que si tú tienes un poquito de tiempo y de imaginación. Tú puedes hacer muchísimas cosas con todo esto. Habían también estas casitas que están perfecto para poner en el árbol. Y pues no sé, mucho, mucho fantasía. Mucho nacimiento. Mucho todo. Y ya no sabía yo a dónde mirar. Ve el Grinch. La calle de Tabaquerosa es muy famosa por ser una callecita. Donde hay muchísimas cosas para hacer manualidades. Que sí, recuerditos y todo eso. Y obviamente se transforma muchísimo para esta temporada. Hay locales que antes vendían cosas de temporada. Cuando es de Halloween. O de hecho, al regreso a clases. Venden un cierto tipo de cosas. Y ahora, ¿qué te digo? Pura Navidad. Ve nada más estos cojines. Están súper bellos. Y también hay, no sé, locales como este. Que es de canastas. O este que, te digo, que depende de la temporada. Cambia. De estos arbolitos de esferas. Ay, perdón por lo de las rayas. Pero es una cosa que se hace por las luces. Y pues, mucho arbolito. Mucha serie. No grabe muchas las series. Por lo obvio que te digo que se ve feíto en la cámara. Te va directamente a la luz. Pero ve este reno. Estaba de muy buen tamaño. Y me pareció que estaba de buen precio también. Y esta fue mi parte favorita. En donde estaban todos estos escenarios navideños. Positas de colección que brillan. Y que pueden ser globos de nieve, ¿no? Y pues, no sé. Por ejemplo, el carrito me gustó. Pero me hubiera gustado también que hubiera sido una pick-up. Y pues, no sé. Intenté grabar yo lo más posible. Porque de verdad tenían un detalle increíble. Cada una de estas figuritas. Habían de todos los tipos. También había nacimientos como los de aquí arriba. Muchos Santa Claus, obviamente. Había que ser molino. Bueno, unos que parecían más bellas que otros. Porque unos eran más como una decoración. Tipo estas lámparas. Ah, y ve estas luces. Las estrellas de hasta arriba sirven para los árboles de Navidad. Y no sé. Mis favoritos yo creo que son estos que son como... Que sí, la cabina de teléfono. Estos que son de palomitas. O carros. Esta pick-up me gustó. Pero me hubiera gustado más que fuera Santa Claus. En lugar de un muñeco de nieve. Y por mí seguramente me hubiera llevado que sí todo. Todas estas estaciones de gas en cada modelo. Pero pues la verdad es que sí tengo que pensar mucho. En dónde poner las cosas ya. Porque tengo un poco de todo. Entonces debo de purificar mis decoraciones de Navidad. Pero definitivamente está en mi lista. Algo que tenga que ver con una villa. El tren que pasó hace rato. O sea, una maravilla. Con el detalle. También este que es este... Según yo es en el Metrobús. ¿No es cierto? Ya sé que es de este... El bus de Londres. Pero me encanta. Me encanta. Ven los molinos. También la tele. Estaba hermosísima. Ojalá que hubiera podido captar todos los detalles. Pero ajá. Estaba algo lejos. Y estaba haciendo yo zoom. Y... Ay, ve estos cascanueces de ositos. Están preciosos. Y también yo creo que por el tamaño. Tenían un excelente precio. También traté de captar un poquito extra. Este tipo de cosas básicas como las esferas. Estas me gustan porque son diferentes a las que puedes encontrar. Por ejemplo, en los supermercados. Porque esas son más sencillas. Y estas tienen un poquito más de diseño. Y no sé. O sea, puedes encontrar aquí. De que un millón de botas. De peluches. Figuras. Y una de mis paradas favoritas siempre aquí es ir a Galeries El Triunfo. Que se encuentra en esta misma calle de tabaqueros. De hecho, toda la tienda estaba a un 50% de descuento. Siempre está en descuento Galeries El Triunfo. Pero aquí es un poquito más. Porque según esto es un outlet. Y de hecho, hay cosas que vi yo el año pasado. Pero también estaban llegando muchísimas cosas nuevas. Entonces, sí está bueno como para aprovechar. Y también déjame aquí en los comentarios si quieres que vaya otra vez. Porque como te comenté, cuando llegué apenas estaban sacando cosas. Entonces seguramente podremos encontrar todo lo nuevo si vamos otra vez. Pero pues, mucho cascanues. Algo peligroso para mí. Porque ya sabes que a mí me encanta el concepto de los cascanueses. Me recuerda a mi niñez. A Barbie y el cascanueses. Pero sí. Muchísimas cosas. O sea, esta tienda es de que tener horas aquí. Porque siempre te pierdes algo. Además de que si no grabé tanto aquí. Fue porque había muchas cajas. Y gente, obviamente, es el centro. ¡Ay, ve esto! Era esta galletera. Creo que era de galleta de jengibre. Casi me la llevo. 300 pesos menos el 50%. Estaba súper bien. Pero pues, no lo hice. Y también las tazas. Todo lo que tiene que ver con vajillas, tazas. Aquí me encantan. Nada más que son de este material medio... Que sí es cerámica, me parece. Pero es algo que se puede despostillar. Entonces, eso no me encanta. Me gusta más comprar aquí el vidrio. Si hablamos de esos materiales frágiles. Pero pues, no sé. O sea, todo está precioso. Definitivamente no pude grabar demasiado. Porque cajas por todos lados. Cajas, cajas, cajas. Yo nada más intentaba ahí de grabar de incógnito de repente lo que encontraba. Que me parecía que, no sé. Me llamaba la atención. Pero pues, no sé. Todo muy bonito. Y cosas súper interesantes que jamás había visto. Que me parecieron raras un poquito. Porque, pues... Se sabe que aquí como que la lógica de repente desaparece. Y sí hay cositas que no te imaginarías ver tú. Pero... No sé. Es mi lugar especial. Está súper simpático todo. Y definitivamente me encanta ir cada vez. Y la temporada navideña definitivamente lo más precioso de la vida. Y algo que me gusta también obviamente es para inspirarme. Por ejemplo, tengo este clip. En donde mostré este árbol como de arcoiris. Por estos colores. Porque normalmente a mí me gustan los colores tradicionales en Navidad. Pero en mi espacio, en mi oficina. Sí manejo los colores diferentes. Entonces, por eso sí intenté captar este tipo de cositas diferentes. De estos colores preciosos. Por ejemplo, esta corona me recuerda muchísimo a una que hicimos el año pasado. Nada más que sin tanta escarcha. Pero esto definitivamente se podría replicar por mucho menos dinero. Porque hay algunas cosillas que sí siento que están un poco elevadas de precio. Pero pues todo depende. Y como pudiste ver hace un segundo, te dije que cajísimas y cajísimas. Y yo creo que esto es lo más nuevo. Esos platos de reheno y los de muñeco de nieve. Y estas figuritas de aquí que tienen que ver como con villa de dulce y así. Me encantan. Esos ratoncitos que yo creo que ya no me alcanza el tiempo para comprar o hacer un ratoncito de estos. Pero ya son mi nueva obsesión. Aviso, aviso. Y mira estas decoraciones tipo como de talavera azul, todo eso. Ya las había visto pero las grabo cada vez que puedo. Me encantan. Y pues sí, más figuritas y así. Cada temática es pues muy distintiva una de la otra. Eso es lo que me gusta de aquí. Nada más que definitivamente ahorita no estaba bien acomodado, supongo. Y hay unas cosas que estoy mostrando como aquí. Que están de muy buen precio. Porque creo que costaba $70 pesos menos el 50% quedaría como en $35 pesos. Me parece. Ay, ya no vi si el precio era ese. Pero no me gustó nada en particular de lo que vi de aquí. Pero también es una opción muy buena para estas esferas que son algo diferente. Y después fui a Fantasías Miguel. Yo entré esperando a que hubiera mucho MDF y ya. Y sí, hubo mucho. De hecho, mucho más que en otras ocasiones. Más variedad que si había solamente las cabecitas de los personajes. Corpo entero de muchos tamaños también. Pero ahora sí hubo muchísimo. Y también lo que me encontré fue de que habían algunas piezas que no eran exactamente MDF. Era una maderita más delgada. Pero esta tenía color. Lo cual está padrísimo porque si solamente quieres decorar y ya hacerlo súper rápido. Pues ya lo tienes así con el color. Y la verdad es que no es tanto la diferencia. Creo que son $10, $20 pesos más entre las figuras de MDF normales. A las que ya traen color. Entonces pues ahí dejo el dato. Estos cascanueces. Me encantaron de una manera. O sea, increíble. También tenían mucho letrero, esferas. Pero pues por lo general tienen ahí que si las ideas plasmadas por si no tienes mucha idea. Mira, este es un buen ejemplo. Las esferas grandes también se pueden no solamente pintar. También decorar un poquito extra con lo que son listones. Así las venden solitas de MDF y ya así se pueden ver. La verdad es que no se me ocurriría a mí hacerle tanto. Y es bueno saber. Y estaban de buen precio. Como puedes ver aquí intenté enfocar algunos de los precios. Pero pues definitivamente en lugares como el centro se pueden encontrar cosas más económicas. Pero yo siento como que no son precisamente los mismos diseños. Esto es diferente también. Estos que tienen un poco de color me gustan mucho así como están. Pero pues supongo que también se le podrán hacer cositas. Y pues no sé. Hay muchos modelos. La verdad es que no me esperaba yo encontrar con tantísima cosa. Y también por ejemplo estos kits de esferas que vemos aquí me encantaron. De hecho yo tuve una reunión con una amiguita llamada Fanny. Que ella dio de estos para que pudiéramos pintar. Y yo tengo el mío. Y es una actividad súper bonita. Me parece una excelente idea. Por si tú vas a tener alguna reunión de navidad. Puedes pintar con tus amiguitas. Y pasar un muy buen momento. La verdad es que estuvo muy divertido. Y sí. Había también algunos diseños como estos neón. Que me llamaron muchísimo la atención. Porque nunca los había visto. Y también varía cosa de mascota. Lo cual no había visto yo que lo manejaran en Fantasias Miguel. En otros años. Y pues mucho de amor y familia. Y todo precioso. Feliz navidad. Etcétera, etcétera. La verdad es que sí me llamó la atención algunas cosas. No te lo voy a negar. Sí lo pensé muchísimo. Me llevé un carrito nada más. Y una de las cosas que más me gustó. Fueron estas esferas. Que son patitas de perro. Y estas de carrito. Porque nos encantan los carritos en esta casa. Nada más que sí me hubiera gustado que el árbol fuera verde. Pero pues yo supongo que se puede pintar. Y pues te digo. Mucha mascota. Mucho para poner ahí tu nombre. Bueno el nombre de tu bebé. Y este sí. Y tu precioso. Ah también esto de chocolate. Me pareció increíble. Como para la zona de café. Si tú tienes. Como donde te preparas tu bebida caliente en la mañana. También puede ser té. Yo qué sé. Y aquí te grabé un poquito de una decoración ya hecha. Y es que ponen una cantidad de cosas. Un montón de estas esferas. Y también como de copos de nieve. Y listones. Y no sé qué tanto. Pero mira. Por ejemplo. Este árbol de aquí. Yo me quedé shook. Porque pues nunca se me ha ocurrido. La temática de como dorado. Y plateado. Y como que todo frío. Pero pues se ve bastante bien. Y también te muestran mucho. Lo que es las técnicas de pintar. Porque yo pues. La mayoría intentó. Pues echarle ganitas. ¿No? Pero pues definitivamente. Hay muchas técnicas. Que puedes yo creo que aprender. De hecho ahí hay cursos. Se sabe. Y ve esta chimenea. Me impactó demasiado. También venden los. Estos monitos. Pero pues no sé. Ay creo que también venden. Lo que son las decoraciones. Pero. Porque yo vi uno que decía vendido. Yo que se vende esto. Y algo que también me sorprendió muchísimo. Fue este carrito. Está como decoración de centro de mesa. Dices tú. Donde hay una charola. Y el carro. Y no sé. Más como follaje. Y pues definitivamente. Es mucho de preparar. Venden el follaje. Obviamente. También las piñas. Las venden por bolsas. Pero pues no sé. Qué más te puedo decir. Solamente. Que veas. Y que admires. Todo lo que puedes encontrar. Toda la decoración ya hecha. La verdad es que. Sí. Está bastante impactante. Lo que se puede realizar. Con mucha imaginación. Y no sé. Por lo mientras que estamos viendo. Me gustaría que me dejaras. Aquí abajo en los comentarios. Cuál es la temática. Que te gusta más. O que vas a utilizar este año. Que si rústica. Creo que cada una. Tiene su nombre muy. De que establecido por mujeres. Que les encanta el Pinterest. Y aquí estoy yo. Súper impactada. De todas las cosas que había. Porque no me lo esperaba. La verdad. Creo que el año pasado. No. Creo que fue desde la pandemia. Que no le metían tanto diseño. Como ahora. Y obviamente cambia entre tiendas de fantasías Miguel. Pero siempre me impresiona. La verdad. Y por ejemplo. Estas casitas que son de jengibre. Y que hay de colores. Me encantaron. Vienen en paquetes de tres. Lo cual. Me parece muy bonito. Pero pues definitivamente. Yo ya no sabría qué hacer por el momento con ellas. Porque no planeé demasiado. Me dediqué muchísimo al árbol de Taylor Swift. Que estoy haciendo ahorita. Y de hecho. Algo gracioso. Es de que. Yo llegué súper emocionada. Directamente a mi compra. Porque estaba buscando círculos de unicel. Y al final no encontré. Y terminé haciéndolo con un material que pude encontrar en mi casa. De todos modos. Me sirvió muchísimo para inspirarme. Porque pues. No es el único árbol que pongo el de mi oficina. Spoiler. Pongo muchísimos más. Mínimo otros cuatro. Todas estas decoraciones se han juntado con el largo de los años. Tampoco te me ataques. Entonces. En lugar de que tú digas cambiar. Y así reutilizamos. Lo convertimos en otra cosa. Y pues. No sé. Hemos juntado varía decoración con los años. Y definitivamente. Esto de la decoración. Es lo nuestro. Al menos en este hogar. Y no sé. Estoy muy emocionada. Hasta esta sección. Que es como para envolver. Me llamó mucho la atención. Porque manejan papeles súper bonitos. Además de listones. Y esas cosas. Y no sé. Varias ideas. Bastante ingeniosas. Estos papeles. Súper bonitos. Muy bonito. Todo la verdad. Pero creo que. Yo sí considero que es muy poquito material. Vi que. Ahí. Los ejemplos que daban. Era que podías tú. Forrar cajas. Más que forrar. Yo creo que pegar este papelito. Con cuidado. En ciertos lados. Y ahora. Aquí. Es en donde más me quedé. Shook. Donde habían los cascanueses. Porque no solamente eran los que ya venden hechos. Que solamente pintas con MDF. También tenían unos que estaban hechos a base de no sé figuras cilíndricas. Unicel. Todo lo que venden ahí. Muy ingenioso todo. Es como temática dorado. Rojo. Que tienen que ver con soldaditos. Y algo que me llama mucho la atención. Que he visto que manejan los tutoriales en internet fantasías Miguel. Son lo de estas esferas que parecen como cascabeles. También hay estos que parecen como parte del uniforme de un soldadito. No. Todo preciosísimo. Ve este centro de mesa. Los moños. También las cositas para colgar en las puertas. Además de las coronas. Inspirador diría yo. Además de que no se me hubiera ocurrido utilizar de este listón tipo de cuadros. Y ahora. Esto. Me encantó. Porque siento que en algún futuro me podría servir para un DIY justo aquí. Porque ahora ya es muy fácil encontrar estos sombreros de unicel. Solamente que me hubiera gustado probármelo en la cabeza para ver si me queda. Pero infinidad de posibilidades tener ya esto de base. No sé precisamente si sería solamente de decoración. O también se podría usar. Hay que ver. Y creo que sería todo más o menos de lo que venden de material base. Obviamente te estoy enseñando aquí que si las decoraciones que ellos hacen. Tienen las temáticas tan preciosas. Este es como de más nevado. De hielo. Colores blancos. Un toquecito de azul. Está preciosísimo. Tienen un ángel en la punta de este árbol. Y también no podría faltar. Mi favorito. Que es ahorita la temática de colores pastel. Y este es un poquito más yendo hacia los dulces. Dices tú. Y vas a ver aquí estas letras que dices. Melisa no es justamente lo que tú según llegaste buscando. Sí. Estos círculos de unicel. Pero es que estaban muy grandes para mi árbol. Este a lo mejor no se percibe. Pero estaba gigante. Tanto la dona que acabo de agarrar. Como el árbol en general. Y pues ya. Esto sería todo. Espero que te haya gustado. Nos vemos para el próximo video. Para mostrarte cómo quedó el árbol de Taylor Swift. Y varias cositas de Navidad. Te quiero mucho. Bye.